Música Nosotros formamos parte de la Expo Fútbol Uruguay como invitados por una alianza con fanáticos de Fútbol Tours que son Franco y Nacho, los chicos que la tienen en Uruguay hicimos un acuerdo comercial con Overwinning, que es nuestra empresa dedicada a los derechos de imagen de deportistas, nosotros somos abogados a su vez nuestro staff está constituido por licenciados en marketing, en diseño bueno, también tenemos obviamente gente en aspectos contables y bueno, la idea de esta alianza es replicar ese formato con un equipo de primer nivel en un lugar de primer nivel, lo vamos a hacer en el City Center que es considerado uno de los casinos más grandes de Latinoamérica y bueno, esperamos que el evento sea un éxito por todas estas cuestiones a su vez, la idea es convocar a los clubes, a estrellas, a viejas glorias del deporte sobre todo, la idea es proyectarlo primero en Rosario y obviamente con una proyección al resto de las ciudades del país ya que bueno, el registro de marca viene con esa idea de replicarlo en todo el país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!